He visto hoy muchos locales, sobre todo en una zona que usted frecuenta, hay muchos locales de esos de... ¿Qué es cuál de las zonas? No se asuste, ¿dónde va? Venga para acá. No, no, me parece que no hay algo. Venga para acá. Pero parece todo sospechoso, como lo dice. La zona que frecuenta, ¿qué es? No tengo nada que ocultar, señor. No se ataje antes de tiempo, que no es contra usted. Dice, hay locales de service de control remoto. ¿Qué zona es? ¿Es tan rentable la actividad de service de control remoto? Es la segunda actividad más rentable del país. Después de la soja, viene la reparación de controles remotos. ¿Y cómo puede ser eso? Vienen japoneses aquí a hacerse arreglar el control remoto. Pero el control remoto, primero, si me decís el televisor, estoy totalmente de acuerdo, es el elemento fundamental. El control remoto es un accesorio microscópico. No se arreglan más los televisores. Y el control remoto sí. El control remoto sí. No tengo más televisión, tengo control remoto. Nada se arregla más. Yo nunca he visto una cosa que se pueda arreglar. ¿Sabes qué? Yo tengo la sospecha que la gente... Empezando por el ser humano. Bueno, las personas que llevan... Déjeme hacer esta consideración. Recuerde la última vez que usted fue al médico con algún mal y el tipo le dio un remedio y usted se curó. No me acuerdo. Yo no me acuerdo qué le ocurrió nunca. Era chico, iba de la escuela, no sé. Nunca. O sea, tiene que tener una enfermedad muy vendebumo, de esas que... Sarampión. Sarampión. Claro. Pero si no, o te curás solo o te morís. Bueno, no, no. Yo voy al médico, tipo, me da un montón, la valentina. Yo al otro día me siento igual que el día anterior. ¿Pero por qué? Y al otro día igual, 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 igual. Por ahí un día se me pasa o no se me pasa nunca, pero nunca fui al médico y dice, mirá, aquí está, este remedio, pum, uy, me siento mejor. Nunca me sucedió. Nunca. Bueno, porque usted es preciso con... Muy preciso, preciso y además generoso porque le da todos los síntomas que él quiera. No, ¿cómo que él quiera? El tipo no desea sus síntomas. Creo que los médicos medios te van induciendo a que vos le digas un síntoma que no es el que vos sentís, pero te van empujando porque ese es el que ya se lo tiene enterreado. Sí, sí. Está irritable. No, 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 para que me digas que le duele acá atrás porque así se lo que tiene. En cambio, si no le doy... Y dice, ¿Usted le duele acá atrás? No, dice, bueno, y pone una cara como diciendo que el ha... Entonces al final uno... Yo le termino reconociendo que sí, bueno, mire. La verdad, si a usted le sirve para algo, me duele allá atrás. Bueno, dice, esa es mejor para todos. No. Sí con la descripción, porque uno empieza a dudar de la descripción del dolor. Porque usted dice, me duele la cabeza. Entonces le dice, ¿cómo es el dolor? ¿Son pinchazos? ¿Cómo pinchazos? ¿O es un dolor permanente en la frente? Y uno no sabe, es un dolor permanente. Y dice, no puede ser. Bueno, entonces son pinchazos. Claro, elija usted el síntoma que me conviene y mándeme el resultado a mi casa. No, porque, por ejemplo, usted dice, estoy mareado. ¿Usted se mareó alguna vez? Sí. Sí, en realidad vivo mareado. Salvo arriba de los buques, como usted habrá comprobado, arriba de los buques que están a punto de no afragar. Arriba del barco estábamos todos compuestos, menos el que le dije. Ahí es un león, claro, porque si usted vive mareado, yo vivo mareado en tierra firme. Se compensó. Uno de esos buques se mueven, dos fenómenos. Bueno, tiene que agarrar otra vez el buquebus en tormenta. Pero, si usted va describiendo el síntoma, después empieza a dudar de lo que usted mismo dice. No es que el médico lo convence. Uno mismo, sí, profundiza en la descripción. No, pero usted está queriendo eludir la responsabilidad del médico. Usted viene diciendo como que uno no sabe lo que le duele. Yo sí sé lo que me duele y no me curo, señor. El médico no quiere el remedio rápido. Ahora le puedo decir algo. Porque hay que transitar el síntoma. Hay que transitarlo. Sí, en la vida hay que transitarlo. Bueno, pero... Ando con un dolor en forma de pinchazo que ni siquiera se lo puedo decir porque le cae mal al tipo. No, ¿sabe lo que le dicen? Es viral. O sea, le puedo esperar a su casa. Yo le doy a un rico. El médico nuevo no tiene... A ver... Estoy de acuerdo, sí. Antiguamente, paciente, entra, está el doctor, médico. El paciente, bueno, tengo tal cosa, tal otra, no sé, me siento medio nauseoso, en fin, la digestión. El médico... Usted tiene hepatitis. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Las enfermedades estaban perfectamente delimitadas. No, ahora sí. Usted tenía hepatitis y no tenía gripe. En cambio, ahora tiene todo el... No, ahora le da... Empieza a notar el tipo y dice... En el papel, ecografía, análisis de sangre, análisis de orina, análisis de... Cuando termina el cielo, se murió. Claro. Son 60 pruebas. Y a partir de esas 60 pruebas empieza él a imaginar un diagnóstico. Ya, ¿y para qué no querés ya? Ya te curaste o te moriste. Si no le pasa que no lleva los resultados al médico. Nunca llego. Hasta ahora yo nunca llegué al final de los resultados. Así como nunca terminé un álbum de figuritas. Me aburro antes. Pero digo, ¿cómo puede ser que el diagnóstico tiene que tener absolutamente todas las pruebas para dar un diagnóstico? ¿Sabe lo que le falta al médico contemporáneo? No. Tocar. Epa. Hay que tocar. Tocar al paciente. No le asapé. Al humano. Golpearlo. Hacerle... Tiene que estirar. Así se hace medicina, mire, lo voy a decir. Es parecido a tocar el bombo. Usted estira la piel en la zona que dice estar afectada al paciente. Sí, 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 sí. La estira con el dedo índice y pulgar. Tensa la piel y golpea. Tan, tan, tan. Sí, yo tenía un médico Montegrande que hacía eso. Bueno, si está hueco, está todo bien. Incluso metía la mano acá abajo de las costillas. Uy, cómo duele que le quiera... A mí no dejo que me metan la mano ahí. Sí. Por más médico que sea. Le tienen que entrar dos manos entre costillas y costillas. Metía la mano. Le meten los dedos. Y lo otro por la espalda. Por la espalda y por adelante. Y se tocan las yemas de los dedos del médico. En el estómago. Con la mano allí decía... Una empanada, decía el tipo. Comité una empanada. Tacto al máximo. Es que se diagnoteca el tacto. Lo primero que me decía... Pesate. Sacate la ropa y pesate. Me pesaba yo. Iba a la farmacia. No, ahí hay una balanza. 110 kilos. Me decía... Estás gordo. Un ojo clínico. Bueno. Médicos a la antigua. A la antigua. Todo tomaban pulso. Escuchaban en el pulmón a ver cómo uno respiraba. Le metían el palito de helado en la boca. Sí. Hasta el fondo. Vas y nada. Ni te miran. No, no. Uno levanta la cabeza del escritorio. No, no saben que estás ahí. No. ¿Por ahí va el hermano? Y no saben. Incluso cuando uno le dice el diagnóstico que uno cree que tiene. Claro. No le da bolita. No, eso enseguida lo rechaza. Uno se siente y dice... Parece... Creo que tengo algo en el hígado. El tipo ni levanta la vista para... Una actitud insecticida. Tiene, sí. Él va a determinar si es algo en el hígado. Y no vale decirle... No, pero yo ya tuve esto, ya conozco. Hágame la receta porque ya sé qué es. No, qué es. ¿Sabes? Ya sé porque ya me pasó. 60 pruebas. Ahora, en la universidad cuando estudia medicina ahora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Soy el rector de la universidad. Que he sido convocado por la producción de urgencias. Bueno. ¿Cómo practican? Porque están los residentes que van a jugar. Hay mucho por internet, ¿eh? Hay mucho por internet, ¿eh? Hay mucho que no lo quiera. No, pero señor, ¿cómo por internet? Ya no. No se presta un estudiante a tocarlo en el aula, entre todos. Epa. Tocan todos, ¿sabes? Y se van haciendo la mano. Porque si no, un médico que tiene la mano muy dura, por ahí toca tan fuerte a un paciente que lo mata. Bueno, no sé si no... Hay que tener la mano adiestrada en eso. Sí. Sí, el rector. Pero... Y cuando viene algún médico a exponer una nueva teoría, todos los demás nos reímos. Nunca vio las películas esas donde hay un médico... Ah, sí. La sangre en realidad circula. Y todo... Se ríe. ¿Por qué el médico se ríe? Es así, es así. Cuando uno entra en la facultad, entra en el foro universitario, firma un protocolo conforme al cual se tiene que reír de las innovaciones. Cuando viene un médico joven y dice tal cosa, se llama la penicilina, que no... Incluso tenemos una claque, que ni siquiera son médicos, son enfermeros. Pero igual, están ahí para... Para vengar. Para vengar. A veces se equivocan, porque habla este que habla ahora, el rector. Sí. Y digo, buenas tardes. Digo, los horarios han cambiado. ¡Ah, ja, ja! Deberían todo. Eh, pero hasta de eso. Yo le tengo que decir un momento que soy el rector. ¡Ah! No sé. Muy hortiva. ¿Por qué es que hay en la facultad de medicina, para una misma disciplina, una materia, diferentes cátedras, por ejemplo? ¿Quién me dijo eso? Gastroenterología. Sí. Ah, sí. Eh, señor, el estómago y el abordaje del mismo... Sí. ...es uno, no es como en economía que están los keynesianos, los beberianos... No. Sin embargo, está equivocado. Está equivocado. También en medicina están los acupuntores, en la medicina clásica... Sí, pero eso no está en la facultad. Ah, la New Age, todo que lo único que hacemos es pensar que nos va a ir bien. No, señor, pero... No, señor, pero... ¿Le puedo decir una cosa? En el mundo científico, yo soy el ayudante del rector. Sí, ¿qué tal? Me parece, señor. Eh... ¿Usted es un hombre? Soy una mujer. Ah, qué raro, porque dijo el ayudante. Es como lo que dice la Presidente. Claro, es así, nosotros estamos a favor de todas las cosas y todas, para los dos sexos. Bueno. Bueno, le puedo decir algo. El mundo es tan enorme y son tantos los grupos interdisciplinarios. ¿Ok? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Sí, continúe, porque estoy en estado. No lo digo. Son tantas las investigaciones que son miles y cientos de miles de investigaciones. Cientos de miles de investigaciones. Señora, discúlpeme, el estómago es el estómago. Un momento. Traigo el estómago acá. Usted se compra mañana... Acá tenemos uno, justamente. No, guárdelo. Sobró de la clase de esta mañana de gastroenterología, que se dejan todos los estómagos tirados por ahí. Usted mañana compra, por ejemplo, seis diarios y salen... Por ejemplo, el café. En un diario es bueno, en otro es malo, en otro es regular, en otro es neutro, en otro hace bien para la salud, en otro hace mal. Pero no es materia opinada del estómago. Ustedes hemos organizado toda la... Es la ley de medios esa. No, no, pero... En eso consiste la ley de medios. Usted compra un diario y dice que el café es bueno. En otro dice que es más o menos, hasta que al final termine no compra ninguno. Bueno, no, señor... Pero todavía yo aplique lo a los canales, porque la ley de medios no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con los diarios, no. Menos con la clase de la tecnología. No, no tiene que ver con el café tampoco. Tampoco, lo he dicho. Hoy ponemos un cronómetro y en Universidad de Iowa están investigando el café. En Ohio, el café. El café. En Bruselas, el café. En todas las universidades del mundo están investigando el café. No están investigando el café. Por eso no se curan las enfermedades. Son tan vertiginosas las conclusiones que uno, un profesional, tiene que estar día a día. Todos los días nace una droga nueva, un remedio nuevo, un... Sí, señora, pero... Se lo digo acá, se lo digo como rectora. Sí. Mi bien, se lo digo acá, lo primero que hago. Pero si usted era el rector. Llamó por teléfono... Sí, ahora, Universidad de... Iowa. Bueno, ¿qué inventaron hoy? Me dice, mire, hoy tenemos... Puseca. Tenemos la precisa... Para la gripe, para el coqueluche. Sí, pero es que una... Llamamos una droga así y así, listo. Yo digo, vaya a la farmacia. Digo, tráigame esta droga. Va, ya la tienen. Pero ¿cómo la va a tener? En el momento que el médico está haciendo la receta, ya hay un medicamento mejor para esa droga. Claro, todos los médicos tenemos, porque yo también soy médica, tenemos la sensación de dar siempre, de recetar siempre un medicamento atrasado. Claro. Ahí, bueno. Hay otro Pasteur que está inventando otra rabia. Bueno, quizás, no, otra rabia no, otra droga, otro medicamento, pero primero se prueban los ratones. Sí, pero... Sí, yo antes de... cuando viene un paciente que tiene algo, antes de darle la medicación, le digo, un momento. Sí. Yo le agarro... ¿Qué hace un ratón de por ahí? ¿Qué ratón tiene un ratón? Un cajón lleno de ratones acá. Le digo, pero no se lo tome todavía. Yo agarro el ratón y le meto la pastilla. Sí, pero señor, si lo tomaron, no lo vas a tomar. Porque el ratón no quiere. Sí, ¿no? No, el ratón no. ¿No le gusta el ratón? Y lo miramos un rato. Si el ratón por ahí se muere, miren, le voy a dar otra cosa. Bueno. ¿Cómo va a tener un cajón lleno de ratones? Si no, ¿verdad qué digo? Claro que... Lo prueban antes eso. Conejillos de India serán antes, pero ahora no hay, hay solo ratones. No, hay conejillos de India, pero es para otras cosas. Porque el ser humano, lo más parecido al ser humano es la rata, en general. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El... No, vio que... Dicen que las formas... Igual, yo creo que el ser humano tiene razón. Porque todos nosotros nos identificamos con el mono, vio. A usted le dice... Pero no peante por otro lado, ¿ok? ¿A dónde quiere llegar? Vamos, ¿a dónde quiere llegar? Acá de un animal de... Señor, yo le estaba hablando del servicio de control remoto. Usted me mandó hasta acá. Si usted está atendiendo al señor, quiero que tenga un mono acá, para ver qué le pasa. No, el mono no le... no sirve el mono. Yo lo quiero... No sirve para nada, el mono no sirve para nada. Sí, para algunas cosas servirá, pero... Lo que quiero decir es que está el vértigo de la actualidad. Vinieron unos pacientes, se fueron enseguida, lo vieron a usted, sacando ratones de los... No, se están sacando la ropa. Ah, ahí volvieron, menos mal. Ahí volvieron. Pero sé que se habían ido porque usted trata mal a todo el mundo. No, señor. Si quiere se puede sentar acá adelante. Sí, en serio, acá en el suelo sí que está. Bueno, dale, ¿y? El mono que no sirve para nada, decía el señor. Sí. Eso es otro tema, ¿eh? Sí. Hasta luego. Bueno, nosotros teníamos laboratorio hace muchísimos años, ¿no es cierto? Sí. Laboratorio de... Y es verdad que en el protocolo médico dice que primero hay que experimentar con animales, posteriormente con humanos. Es verdad, discúlpeme, porque voy a tocar un tema que quizás sea escabroso. Sí, chamulle de querusa, por favor. Es verdad que existen solamente 10 drogas y con los laboratorios le meten más... ¿Apirina alguna? ¿Apirina le metemos a todo? ¿Apirina? Todo, todo. Es como el jabón y el shampoo. Claro. Es todo lo mismo. Lo único que cambia es el tarrito. Es de envase y le meten perfume, con coco, con almendra, con... Y se la damos en forma de pastilla, de inyección, líquido, lo que sea. Sí. Pero son 10 drogas. Uno, dos, tres, cuatro, y así hasta 10. Sí, hasta 10, sí, entendí. ¿Y cuántas enfermedades hay registradas? Recontradas hasta ser, tú en Salaik. Hay varias ahí. Y hay cerca de 200.000 enfermedades. 200.000. 200.000 enfermedades. Suerte que a uno no le dan las 200.000 al mismo tiempo. Porque podría ser. No, no podría. Podría ser. Y no es que justo... Doctor, mire, ve todas las enfermedades que hay acá en el nomenclato. Todas. Las tengo todas. Listo, vamos a ahorrar tiempo. No, pero cómo, también hay... Yo he visto esos libros con la descripción de síntomas. Sí. Ponerle que había mil enfermedades, las tenía todas. No, pero usted no puede... ¿Cómo es que se dice? Se me fue la palabra. ¿Qué? Ver los síntomas y establecer conclusiones... ¿Cómo se le va a ir la palabra a ver? No, no. Es que no era esa la palabra. Usted se le va a una palabra y agarra a otra enseguida. Es como yo. Usted no puede sacar conclusiones apresuradas a partir de una lista de síntomas y decir esto corresponde como si fuera verdadero o falso. No, no, eso es así. Así se le va a ir. No, no es así, señor. Agarramos más o menos. Usted tiene... Chao. ¿Sabe lo que nos está haciendo mucho mal? Sí. No, mejor dicho no. Soy médico. Que los análisis nos pongan los valores normales entre tanto y tanto. Sí. Entonces la gente se autodiagnostica y dice... Sí, está bien. Yo estoy entre 18 y 22. Me cuesta el locosito, dice uno. Voy a ser el muerto más saludable del cementerio. No, porque hay cosas, algunas variables que dice, valores normales entre 6 y 18.000. Ah, claro, está... Y quizás usted tiene 17.600. Sí. ¿Y eso qué es? Y dice está bien, pero... Antes de 18.000. Ahora, si tiene 18.001, chao. Ay, bueno, no, pero... La señora que se fue antes que yo, hace un ratito, tenía 8.00. Sí, ¿dónde está ahora la señora? Entró con una camilla. No, bueno. También están los valores normales. Yo, afuera de la clínica. Estaban los valores normales. Es raro. Le puedo decir una cosa. Nosotros estamos en el rubro medicamentos. Y lo desmitificamos el tema con total naturalidad, ¿ok? Yo no hablé de ningún mito referido a los medicamentos. Esto tiene que ver con las pastillas de suplementos de minerales y de vitaminas. La pastilla trae minerales, por ejemplo, bronce, cadmio, cobalto, que el cuerpo no los necesita. Pero bueno, trae la pastilla. Se lo dan igual. Claro. Mire, yo estuve tomando durante 6 años esa pastilla que tiene 5 también. Yo estoy tomando 140 años plus. Tiene, pero mire, me caía una piedra en la cabeza y era como si me cayera arriba del techo de chapa. Tenía cobre. ¿Qué hace ese ruido? Tenía zinc. Imagínense. No puede pasar por el detector de minerales. No, lo que no. Me lloraba todo el detector de minerales y le decía, estoy tomando esta pastilla. Pero yo ya sabía por qué mismo cuando las compraba las pastillas. Claro. No las pasaban. No pasen los aeropuertos, no pasen. Sí, sí. Hice una pastilla metálica. Ah, tiene mucho contenido de metal. Yo tomaba esas pastillas. Son pesadas. Aumenté 10 kilos. Sí. Te digo, es una lista de 20 minerales de los cuales el ser humano utiliza 3 solos. 17 no sirven para nada. Nada. Eran todos... 10 vitaminas de las cuales el ser humano usa 4. 6 no sirven para nada. Te lo meten ahí porque ya está. Te lo meten de relleno. ¿Qué hacemos con todo este cobre? Te afanamos de los cables telefónicos. Lo metemos... No, señor. Lo metemos dentro de las pastillas y dice, chao. Que no lo agarren un rayo o algo así. Un rayo misterioso. Sabe cómo queda, ¿no? Que ha fulminado con eso. ¿Le parece que veamos lo que dice... Sí, por favor, lo que dice de... Lo que dicen nuestros oyentes acerca de este tema. Que no sé si era la reparación del control remoto o el diagnóstico irresponsable. Muy bien. Gracias. Gracias.